Todo me lo ha estado, todo a manos llenas con amor Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Tu ejemplo seguiré, tus consejos y yo recordaré Pido a Dios por tu ser, que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy, te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Mas nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy, te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niño yo siempre seré, el tiempo pasa yo lo sé Tu niña yo siempre seré, el tiempo vuelve yo lo sé, no nunca dejarás de ser mi héroe